Listo. Contacto que hemos puesto ahí, que ahora, Javier, cuando yo acabe o mientras estoy terminando mi intervención os vuelve a poner, para acceso a Moodle, problemas de no estoy en el curso que debería estar y todo eso. Los que ya habéis podido entrar, pues, perdonad que no estoy compartiendo la parte correcta, revisar todo y en la actividad inicial, muy importante, tenéis esta llamada Tarea Actividad Inicial y veis que algunos ya han empezado a entrar, simplemente vais a tener que entrar, hacer un escrito y enviarlo, ¿vale? Saludos y todo eso. Yo dejo de compartir pantalla y dejo de hablar para que Javier pueda comentaros algunos aspectos generales del curso y luego hacemos un resumente de todo y ampliamos. Perdonad, Miguel Ángel, ¿puedo hablar un momentito? Sí, pero sin la cámara, eso sí te lo pido, porque sobre todo con el ancho de banda que anda bastante regular. La enciendo y no se me ve. ¿No me veis? No, 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 creo que no, ahora sí, pero vamos, si no, comentalo, no te preocupes. Vale, es simplemente decir que las incidencias, porque he estado también con el tema de las incidencias de CREA en Inicial, entonces cualquier incidencia que tengan, si no les importa, que me las envíen, me las notifiquen por mail para que yo las tenga todas y aquí no se me pase ninguna, porque a la vez que estoy con vosotros estoy intentando solventar las anteriores. Bueno, nosotros lo vamos a poner varias veces, gracias María. Bueno, ella es María, que es la asesora del CPR, que amablemente nos hace toda la gestión y así le ponéis cara también. Bien, nosotros pondremos varias veces el correo, insisto, todas estas incidencias de problemas de acceso, como bien ha comentado la compañera, por favor, por mail a ella, que ahora lo recuerdo. María, no sé si quieres comentar algo más. Nada, nada más, era solo eso, para que se me queden todas registradas en el mail y no se me pase ninguna, porque no puedo estar mirando el chat, porque estoy con el correo intentando solventar alguna incidencia de mi compañero. Pues nada, os dejamos con Javier y luego vamos por la otra parte. Muy bien, bueno, pues para los que no me conocéis de los años pasados, pues soy Javier, yo soy del área de matemáticas y nada, pues llevo en esto de CREA desde el principio, con lo cual, bueno, pues conozco un poquito los entresijos del proyecto y al igual que mis compañeros, Marisa y Antonio Juan, que es que ahora mismo no están porque están todavía terminando con las dudas de la reunión anterior, pues todo lo que podamos necesitar, podáis necesitar. Nosotros, bueno, pues tenemos ya cierta experiencia en CREA, igual que vosotros ya tenéis un poquito de experiencia de otros años y entonces, pues nada, intentaremos ayudaros en lo más posible. Se supone que vosotros ya, como estáis en avanzado, ya tenéis un rodaje, entonces pues os va a resultar más fácil toda esta parte que os tenemos que contar. Sin embargo, ocurre que hay novedades respecto a cursos anteriores. La principal novedad es que hemos tenido que cambiar cosas debido al éxito que hay de tantos participantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué ocurre? Cuando otros años hemos tenido, mejor, un máximo de, pues no sé, 40 profesores, 50 profesores implicados, este año tenemos 200, ¿no? Entonces, para manejar eso, bueno, y con unos cuantos REA, los REA correspondientes, ¿no? Para manejar eso, pues hemos cambiado un poquito el modelo de atención y además, como ha comentado Miguel Ángel, de paso, pues a hacerlo, realmente como tenía que hacerse desde un principio, ¿no? A hacerlo en forma de curso, pues que además esa labor que estáis haciendo de un trabajo, pues que sea reconocida. El modelo de CREA, pues va evolucionando según las necesidades que vamos detectando y según, pues adquirimos más rodaje entre todos, ¿no? Entonces nosotros, muchas de las cosas que vais a ver en este curso, pues son debidas a necesidades que hemos ido detectando, pues por ejemplo, en el contacto con cómo hacemos las cosas, o se han hecho las cosas con vosotros en las ediciones pasadas, pues que nos llevan a mejorar, ¿no? Pues mira, esto, bueno, cuando uno está en clase, ¿no? Pues esto no ha salido bien, pues hay que modificarlo de otra manera, esta vía parece que funciona, pues vamos a intentar profundizar por ahí, vamos a explorar nuevas cosas. De hecho, pues hay cosas que se han desarrollado en Escolarium gracias a necesidades que se han detectado del proyecto CREA directamente. Y, bueno, en la parte de Excel Learning y demás, que está ahora online, pues eso también es en parte gracias al éxito que ha tenido la parte de CREA. Pero bueno, para no divagar mucho, que además dijimos que queríamos que la reunión fuese corta, a ver si me voy a, al final vamos a tratar más que en la anterior, os voy a enseñar primero lo que te, la estructura de que tenemos del curso, que la comentó un poquito Miguel Ángel Provencia, para eso voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues nosotros tenemos el curso, tenemos al principio una parte de información con la bienvenida y la información sobre el curso, que es la parte que tenemos aquí, bueno, que ya la hemos hecho, y después, no os agobiéis, tenemos por esto referencias y consultas. Entonces, tenemos la presentación general para docentes, que la iba a hacer mi compañero Antonio Juan, que ya conocéis algunos, pero bueno, si no les da tiempo debido a que están todavía con la otra parte del curso, con el inicial, pues ya la haría yo. Y tenemos algunos documentos que ahora os voy a contar. Luego ya tenemos la actividad inicial, que es en la que estamos. Voy a irme primero a la actividad inicial, para recordar, porque es importante luego, a efectos de certificar la asistencia y demás, os voy a recordar que tenemos esta tarea, actividad inicial, que es simplemente para que vosotros me mandéis una especie de saluda, o hola, estoy aquí, y completarla, es decir, simplemente darle a la actividad, y bueno, a mí me sale ahora, estoy como profesor de curso, que podéis rellenar y darle a enviar. Si alguien tiene algún problema, me pongo en el rol de alumno un momentito para que veáis cómo sería. Y con eso, pues ya recogimos nosotros la participación en el curso. Por cierto, que de participación, como veréis, tenemos un total de cinco sesiones, esta sería la primera, más luego, unas cuatro sesiones formativas. Sesión uno, dos, tres, y luego la cuarta. Para lo que es el reconocimiento de asistencia, ya sé que muchos de los que estáis aquí, realmente esto no lo hacéis por tener un curso más de formación reconocido y demás, sino por interés de aprender, pero bueno, luego siempre gusta que por lo menos las cosas se reconozcan. Pues ya sabéis que siempre hay requisitos de asistencia y demás. Además, una parte de asistencia a la parte presencial, que bueno, como son cinco conexiones, pues se suele pedir un 80%, nosotros vamos a pedir que asistáis a cuatro, 80%. Esta es una, que habrían otras tres, pues bueno, luego ya lo aconsejable sería asistir a todas, pero yo entiendo que siempre pueden surgir cosas y hay que hacer un esfuerzo a lo mejor para venir, no sé qué. Bueno, pues se puede faltar a otra, nosotros no vamos a decir nada porque entra dentro de los parámetros. Y ahora describo las sesiones que hay. La sesión más importante es la de cómo mejorar nuestro REAC, se encargará a Marisa, esa sí que hay que hacer un esfuerzo especial por asistir. Y bueno, luego tenemos otras sesiones que os aconsejo asistir, pero bueno, si hay que faltar alguna, pues se puede ya faltar, no pasa nada. Después, aparte de la asistencia, pues se pide en estos cursos que llevan su parte online, se pide la evidencia de aprovechamiento, que va a ser algo que para vosotros ya es conocido y que, bueno, conveneréis conmigo que es mejor tenerlo cuanto antes. Se trata de tenerla, bueno, aquí tenemos pues esta tarea final, pero para vosotros va a ser la tarea inicial de vuestro trabajo duro, ¿no?, de ir creando el REAC. La tarea para este curso, que ya digo, que tenemos de límite de entrega hasta el 21 de diciembre, o sea que todavía hay tiempo, será que tengamos nuestro proyecto de libro de Escolarium, porque este año va a ser todo en Escolarium, ahora lo comento. Nuestro proyecto de libro ya ha creado, compartido con nuestro tutor y rellena las principales partes. Tenemos puesto página de propiedades, bueno, es la página en XeLearning, hay una página de propiedades y luego en Escolarium también hay otra. Según con cómo os fuese el curso pasado, las conoceréis o no, no os preocupéis, porque lo primero, la semana que viene tenemos una sesión, que será tocará conmigo, es lo primero que vamos a hacer, aprender a rellenar esa parte. Bueno, pues ya que esté relleno no tiene que ser definitivo, sino relleno. Es lo que sustituiría a lo que el año pasado denominábamos que era una ficha, ¿no?, del recurso educativo que, bueno, pues con lo de las propiedades ya sería suficiente, porque luego hay quien, que para rellenarla tenía problemas, no sé qué, pues bueno, pues lo dejamos así, que además es una cosa que hay que tener hecha. Y un pequeño esquema del reallá pensado en lo que se va a hacer. Algunos de vosotros continuáis del curso pasado, con lo cual lo que es el esquema ya casi que o lo tenéis o casi lo tenéis porque es una continuación, pero bueno, es lo que tenemos que tener hecho. ¿Hay que tener ya contenidos? No, por supuesto. Nosotros vamos a plantear que la introducción masiva de contenidos será a partir de diciembre, que alguien lo pueda hacer antes porque ya tenéis mucha experiencia y ya incluso estaréis lanzados. Bueno, pues estupendo eso que os habéis quitado encima. Bien, entonces eso en cuanto a lo que sería la certificación del curso. Bien, luego aparte, para lo que es la participación, hemos hecho un foro de dudas y consultas, aunque ya sabéis que también tenemos el grupito este de Telegram de Crea que te crea, que podéis participar. Entonces, bueno, pues están las dos cosas. Si va a ser algo que conlleve mucho mensaje y demás, pues a lo mejor es mejor participar a través del foro, porque queda todo como más agrupado. Porque en el grupo de Telegram, pues para dudas rápidas, que se puedan responder con un par de mensajes y no creen conversaciones e hilos, que para eso no solo sería el foro, para eso está el curso. Bueno, pues entonces, os describo un poco el material que tenemos aquí, que es bastante simple y además lo conocéis. Tenemos materiales de referencia, es la primera parte, no os agobiéis, es el programa Crea, la presentación que tenemos para los docentes, que ahora si puedo la voy pasando, si no han entrado mis compañeros. Sí, ya estamos aquí. Ah, ya estáis aquí. Sí. Vale, vale, pues entonces, es que como estoy únicamente mirando la pantalla, no lo he visto. Bueno, pues entonces ahora se lo dejo para que la haga Antonio Juan. En esa presentación, además, incluyemos algunas novedades, porque este año contamos con la ayuda de algunas personas que ya están por aquí, que van a ayudar en el proceso de mentalización. Es un paso más en la evolución que comentaba antes de Crea, en el que los propios profesores que ya tienen una cierta experiencia, pueden echar una mano para que este proyecto sea un poco autónomo y pueda, digamos que autogestionarse. Lo digo de cara a que a lo mejor alguno de vosotros en un futuro, no tiene que ser el año que viene, sino en otro, cuando ya os dominéis esto muy bien, lo mismo os interesa asumir una de esas funciones, que es la de orientar a otros profesores, por supuesto siempre auspiciados por el equipo Crea, que somos Antonio, Juan Maris y yo, auspiciados por nosotros, pero hacer la orientación. Lo que se ha hecho con vosotros de, bueno, pues mira, esto tiene que ir de esta manera, aquí faltan estas cosas, aquí se pone esto, esto es buena idea, esto tal, pues hacer eso. Luego ya lo comentaremos, que tenemos a unos docentes estrella que lo van a hacer estupendo y además que están por aquí, luego ya se presentarán. Bueno, pues luego hay algunas cositas que sí que ya tenemos más o menos claras del curso pasado, por ejemplo, no podemos ser excesivamente ambiciosos con los REAs que vamos a hacer, ¿no? Algunos REAs no se llegaron a terminar el curso pasado porque queríamos abarcar más de lo que podíamos. Entonces, hay que tener un poco claro lo que queremos producir. Ya a vosotros no hace falta que os insiste tanto como he insistido en el inicial. Y para tener eso claro, pues hemos puesto una actividad, es principalmente orientada a los de inicial, pero claro, también es bueno que lo tengáis ahora, que es cuántos REAs va a hacer mi grupo. En esta actividad, realmente es para que la hagan los coordinadores del grupo. Alguien dirá, pues es que mi grupo es una sola persona. Bueno, pues entonces la haces tú, que eres una sola persona como coordinador del grupo unipersonal. Pero sin indicarnos, voy a hacer clic en este enlace de cuántos REAs va a hacer mi grupo. Aquí es indicarnos en este documento, hay que hacer otra vez clic en el enlace y nos iremos a esta página de Recuento de Docentes, pues cuántos REAs se van a hacer. Así nosotros también, los que estamos coordinando aquí en la parte de CREA, Miguel Ángel, Antonio, Juan, Marisa y yo, tenemos idea de exactamente cuántos REAs hay y en esta semana, pues los distribuimos, cómo se va a hacer exactamente, quién se va a encargar de qué son muchísimos REAs, muchísimos profesores y hay que intentar atender a todos lo mejor posible. Entonces haremos esa distribución a los mentores que van a estar este año, a los profesores de apoyo que ya he comentado antes, también se les dará, se les podrá hacer la asignación. Entonces necesitamos simplemente esto. Centro y coordinador, los docentes que van a estar implicados, ya sabéis que ha podido haber, normalmente no habrá habido mucho cambio, pero ha podido haber alguno, un docente más, un docente menos de los que se dijeron inicialmente y los REAs que al final van a salir. Os pedimos que esto lo tengáis entre hoy, para ser posible ya lo tenéis claro, y pasado mañana, que lo penséis un poco, pues cuántos REAs va a hacer ese grupo. A lo mejor en un grupo quieren hacer 12 REAs, entonces ya le diremos nosotros, mirad, eso es imposible, pero bueno, pueden querer hacer dos, uno, normales, querer hacer uno, y si se termina ya pasar a hacer más, pero bueno, por si acaso, ¿no? Entonces que nos lo indiquéis ahí, nos viene bien para saberlo todo. Luego ya más adelante, haremos más recogida de información y puesta en común, porque esto además sirve una puesta en común para que se sepa en qué centros, a lo mejor alguien dice, pues mira, es que en este otro centro del lado del mío, o que yo conozco, no sé qué, están haciendo unos REAs, pues voy a contactar, bueno, para tener un poquito de conciencia de grupo, ¿no? Nos puede servir. Entonces os pedimos que lo vayáis rellenando ahora si podéis, sino más adelante. Es posible que si está todo el mundo a la vez entrando, ahora no creo, porque somos menos, alguien no pueda entrar porque el Google ya no es capaz de atender a tantas solicitudes a la vez, bueno, si no, mañana o dentro de un rato se podrá. Bueno, entonces os pedimos que rellenéis eso. Recuerdo que ya he pedido que se rellenen dos cosas, me vuelvo a la pestaña donde estaba, una que era el decir que estoy aquí mandando el mensaje, que espero que lo hayáis hecho ya con la tarea actividad inicial, esto habrá que hacerlo en todas ellas, y luego lo de cuántos REAs va a hacer mi grupo. Bueno, pues lo que os comentaba, voy a, para ir terminando, ya que están aquí mis compañeros, no quiero robarles tiempo, que en la otra sesión les robé bastante tiempo, y luego mañana me reñirán. Os voy a comentar por encima lo que os vais a encontrar en el grupo, en el curso, y luego ya doy paso a mis compañeros. En todas las sesiones tendremos una tarea puesta que será esto de marcar que hemos asistido. Por favor, hacerlo, si alguien tiene algún problema nos lo comentáis, pero voy a intentar hacerlo. Recordad que son un total unos 200 profesores, cuantos menos problemas individuales de este tipo administrativo tengamos que resolver, pues mejor, ¿no? Bueno, pues, tenemos uno que es sacando partido a las herramientas en las que os vamos a contar, me encargaré yo, el nuevo cambio que ha habido que es hacerlo todo exclusivamente por Escolarium. El año pasado ya había quien hacía así, pero no todos. Entonces, ¿cómo se hace exactamente para manejarse por Escolarium? No Escolarium como herramienta de autor, sino como de gestión para el trabajo colaborativo. Yo voy a poder ahora compartir el REA con otros miembros de mi grupo, cada uno en su casa puede hacer en su momento, no hace falta que nos mandemos el archivo, el LP de Excel Learning por correo electrónico, oye, míralo, es que yo he cambiado, es que lo tenemos compartido en un drive, no hace falta, ya va a estar todo en Escolarium, tendrá que hacerse así, voy a contar cómo, lo compartiréis igualmente con el tutor o con el mentor para que cuando vosotros le vayáis avisando, oye, comprueba que va todo bien, que ya creo que he llegado a un punto que es algo visible, que ya está un poco más visible, bueno, pues entonces ya el tutor entra directamente por ahí, pero sin tener que andar mandando correo para arriba o para abajo con el archivo LP, va a ser más cómodo. Y además, bueno, aparte de la comunidad que vais a tener vosotros, pues te hago un poquito en casa, otro poquito en el instituto que he tenido un rato, otro poquito en el otro ordenador que he tenido no sé qué, sin tener que llevarse un archivo en ningún sitio porque va a estar directamente en Escolarium. Para quien nunca haya manejado Escolarium, que puede haber ocurrido, no os preocupéis que también os lo cuento sin problemas. Y luego, también querría comentar, como ha habido algunas novedades en Exceler, en la versión 2.6 y no todos la conocéis, pues alguna de las novedades que ha habido también se comentará. En esta, bueno, y si hace falta algún truco, pues también en esta charla, como ya conocéis, muchos conocéis la parte principalmente de Excelerning, que es la que me voy a centrar después de hablar de esa parte breve de Escolarium, bueno, pues ahí a lo mejor podemos hacerla más corta debido a vuestra experiencia, según vayamos viendo. Yo intentaré mostrar, hacer un repaso de las posibilidades que ofrece Excelerning, que a lo mejor no todo el mundo es consciente, ¿no? Yo usé cuatro cosas, el año pasado me fue bien, pero mira qué bien esto nuevo que podía utilizarlo. Pues eso es lo que intentaré hacer yo. Después, en la otra sesión, la más importante de todas, cómo mejorar nuestro REAC, que será aquello que se tuvo que insistir tanto con algunos, ¿no? que tener esta portada, las secciones, no tenemos que poner tal cosa, cuidado, porque es que... Yo, disculpa, Javier, una cosilla muy breve. Me pidieron los compañeros que actuara de súper tacañón y eso hago para recordarte que te quedan tres minutos. Acabo en tres minutos. Bueno, tres minutos es mucho. Bueno, pues todos esos detalles para que nos correa quede perfecto y se note que ya tenemos un bagaje, todo eso que lo contará Marisa en su sesión, del día 4. Después, la siguiente sesión es, bueno, ya conocemos bien la herramienta de creación, Antonio Juan nos contará algunas herramientas externas con las que podemos enriquecer los contenidos de nuestro REAC y después, quizá, alguien quiera hacer en Escolarium o ver las nuevas posibilidades de Escolarium y para eso, nuestros compañeros de Escolarium, Juan Siotanavales, de aceptar el venirse y contárnoslo, entonces, bueno, pues nos lo contarán. Alguien puede decir, es que yo no me interesa tanto Escolarium porque lo voy a hacer exclusivamente en Exe y ya no lo va a contar todo. Bueno, pues entonces, si te quieres saltar esa sesión, entra dentro de las cuatro, de esas cinco sesiones que teníamos, cuatro horas obligatorias, bueno, pues esta puede faltar. Si no te interesa mucho ese learning, pues falta la de ese learning. La que sí que digo que es muy importante será la de Marisa, que es la de cómo mejorar nuestro REAC el día 4 de noviembre. Hacer ahí un esfuerzo por ahí. Bueno, y como ya me ha reñido aquí el jefe, Miguel Ángel, pues doy paso a mis compañeros, que Antonio Juan, por ejemplo, que nos comente esas novedades y nos recuerde las principales cosas del programa Crea. Yo sí me permití un breve inciso antes de dar las gracias a Javier y al resto de compañeros que están en la sesión, porque se están pegando una tarde tremenda, saltando una sesión a otra. Un aspecto que quizás en la primera se nos ha olvidado recalcar, aunque muchos lo sabéis. El hecho de utilizar el Scolarium como referencia, sobre todo en aquellos que trabajéis con Excel, recordad que no os restringe, porque una de las virtualidades que tiene Excel es que cuando nos generemos nuestro proyecto vamos a poder exportar y llevarlo a distintos formatos. Vamos a poder insertarlo en un Moodle, vamos a poder incluso hacer una versión web local, es decir, que utilizamos Scolarium, porque nos da el soporte perfecto para revisar, para corregir, para ampliar, para compartir con otros docentes, pero que luego además digamos que os va a dar juego para poner ese proyecto a muchos otros lugares. ¿Vale? Bueno, corto. Y dejemos a Antonio Juan. No quiero decir que ellos comenten un poquillo algunas cositas desde empezado. Yo, si quieres, yo te aviso cuando lleves 10 minutos para hacer el repaso y dejaría la parte final como una sesión abierta de dudas y todo eso mientras voy solventando alguna cosilla que ha surgido por aquí. Vale, sí, atentos al Moodle, al chat, vale, que hay compañeros. Sí, aquí están. Bueno, voy yo a la presentación voy a ser muy rápido porque, bueno, ya es una presentación que ya os hemos comentado en otro momento. Diré algunas cosillas y iré sobre todo a lo más importante, ¿vale? Porque, bueno, no sé vosotros los de iniciación. Voy a ver la pantallita. Aquí. Bueno, ¿estáis viendo ahora? Sí, ¿no? Sí. Vale, voy a editar. Bueno, esta sería una presentación que hemos preparado un poco para todos vosotros, Docentes Crea, ¿vale? Vosotros quiero preguntaros, bueno, que estamos en las redes porque ya de cursos anteriores pues sabéis que estamos tanto en Facebook como en Twitter, en el propio, ¿qué pasa con la palabra? Telegram, ¿vale? Para saber dudas, con lo cual, bueno, nosotros ya hemos sentido nada. De estas maneras, no sé si hay alguna persona que puede haber entrado en este curso donde os he sido Docentes Crea, bueno, ahí tenéis la referencia en esta presentación. Esta presentación la tenéis en el curso Moodle. Cuando hablamos de curso y Moodle es lo mismo, el curso de formación y Moodle. Sé que algunos compañeros están teniendo problemas en acceder, ¿vale? Ya hemos comentado que se pongan en contacto bien con la asesora CPR y nosotros también estamos apuntando los nombres de los que os estáis apuntando en el chat para tomar notas de vosotros, ¿vale? Intentad resolverla en problemillas. Como ya soy veterano, como decía aquí el amigo Javier, bueno, todo lo tenemos en CreaNT, que está toda la información. Tenemos el grupo de apoyo Telegram, que creo, un compañero antes ha comentado para unirse, lo he puesto el enlace por si alguno todavía no se ha unido o lo quiere para pasárselo o invitar a otro compañero o compañera, ¿vale? De su grupo, pues he puesto el enlace un poquito más arriba, ¿vale? Y después la otra referencia, que es la que vamos a trabajar un poquito, pues es el libro guía, el que yo siempre digo que es igual que el libro de la lavadora o del televisor que nunca lo vemos porque lo que hacemos es poner la lavadora o enchufar el televisor sin leernos nada y este año vamos a ir paso a paso con vosotros un poquito menos, pero sí en el sentido de que haya cosas que, bueno, que se han ido haciendo de manera no errónea, sino simplemente queríamos que de una manera y de otra y la idea es acercarnos un poco a esa estructura y a esa manera de hacer REA digamos definida en este caso por el grupo que lleva a cabo todo esto, ¿vale? Este año como novedad vamos a tener mentores docentes, ¿vale? Y recordar para aquellos mentores docentes que muchos estáis aquí, pues bueno, que vais a ser un poco, vais a calcarnos, vais a ser un poco nuestro alma gemela, ¿no? Es decir, nos vais a ayudar bastante y ya os he comentado que esto se nos escapa, con lo cual una parte, puede ser una desventaja, pero a la vez es una gran ventaja en el sentido porque la idea nuestra es hacer comunidad, comunidad de docentes crea, con lo cual intentaremos sacar tiempo donde lo haya y os damos, yo y en nombre de mis compañeros os damos las gracias por aquellos mentores que es docente que nos vais a apoyar y hacer un poco ese papel que estamos, que vamos, estamos y vamos a seguir haciendo nosotros, pero vamos, siempre cualquier cosilla aquí estamos para apoyaros, ¿vale? A nivel de contacto, de creación, de cualquier cosilla. Bueno, ya nos conocéis o sea que no os voy a ver y bueno, aquí estáis vosotros, ¿vale? Para que si alguien en este momento quiere contar alguna cosilla que no es lo que decía antes Miguel Ángel, bueno, sé que hay alguno de vosotros aquí, si quiere sentar o decir algo, pues toma, aquí tengo tres, sé que Paula no está aquí porque tiene clases en las con idiomas, pero creo que está por aquí Juan, no sé si es Juan Antonio, si quiere comentar alguna cosilla, os damos paso en ese sentido, Juan Antonio, Juan Antonio Juan o Juan Antonio. Sí, me da igual. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo se dice? Nada, bien, creo que la idea, bueno, es interesante, vemos alguna novedad, al menos en la forma de realización, aprovechamos el potencial de Excel Learning dentro de Escolarium, aunque sea solo, como ha dicho Miguel Ángel, en algún caso a efectos de gestión y bueno, pues nada, a ver qué sale. Antes he hecho un comentario en el chat porque hablaba de, alguien ha comentado, no recuerdo quién, de, bueno, sí, de que hay que dar, creo que ha sido Cayetano, que decía que había que entregar entre hoy y mañana el listado de docentes que tenemos creando con nosotros en el centro y el número de recursos que se van a realizar. Bueno, sí, se puede dar una aproximación, yo exactamente no lo sé, ya sabéis que hay gente que luego, pues no lo sé, que por una situación u otra pues abandona sin terminarlo, pero en fin, que es algo muy relativo. En mi caso, este año tengo 15 profesores apuntados, ¿vale? Algunos, ya sabéis vosotros bien, que están agrupados por departamentos, como es el caso de Industrias Alimentarias, en el que son siete compañeros y entre los siete van a hacer una unidad de trabajo completa, con lo cual sería siete profesores para un recurso, ¿vale? Pero también se da el caso de departamentos unipersonales en los que, pues tengo un profesor de, no sé, de francés, en el caso de Antonio Canchado, que tú lo conoces, Antonio Juan, y Antonio pues va a hacer un recurso, él solo. Te quiero decir que ahora mismo no sabría decirte exactamente cuántos recursos va a hacer mi grupo. Bueno, lo que comentas, Juan, una aproximación que a nosotros nos va a dar bastante. Vale. Si se cae alguno, no habrá problemas. La idea es un poco, ¿por qué? Porque es una manera de repartirnos nosotros también a la hora de, es decir, para que sepáis quién está detrás de vosotros, a la hora de decir, contactar con quién vas a contactar, con Marisa, con Antonio, con Javier, pues un poco, vamos a hacer un poquito de cábalas y de cuentas en ese sentido, que no, al final no es la misma, pero bueno, lo que tú dices, una aproximación de lo que sea posible. Gracias, Juan. Esa aproximación intento enviarla entre mañana y pasado, ¿vale? Sí, simplemente apuntarla ahí en el documento y ya está. Muchísimas gracias, Juan, por tu apoyo. No sé si está Juan Antonio. Sí, Juan Antonio está por ahí. Buenas tardes. Recordar algo, perdón, que ya sabéis y que esto funciona a la inversa también, igual que puede caerse gente, puede venir gente que esté interesada por un traslado o porque vea el proyecto y quiera sumarse, pues sabéis que tenemos un margen del primer trimestre y un poco más para añadir a compañeros, ¿vale? Y recordaros también algo que ya nos ha pasado dos veces este año, puede ser que, porque coincidamos en una jornada, porque alguien se interese o simplemente porque le llega la información, tenéis la opción de algún compañero de otro centro que no sea el vuestro de referencia e incorporarlo también a los grupos docentes de manera controlada, pero bueno, para recordar que funciona la doble vía. Vuelvo a cortar y pido perdón por la interrupción. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos. Perdón, Antonio y Marisa, perdón, Miguel Ángel, gracias por la observación, porque yo realmente comuniqué a los compañeros en el claustro que sí que se podía sumar, según dice la instrucción de Innovate, sí que se podían sumar compañeros al escolario durante el curso, pero que el listado que teníamos que entregar al principio para crear que era definitivo, con lo cual ya tengo que rectificar, según lo que ha dicho Miguel Ángel, tengo que rectificar ese discurso. No sé si me he explicado correctamente. Sí. Vale. Sí. Pero está bien saber lo que se puede sumar durante el fin de la vida. Somos flexibles. Somos flexibles. Gracias. Nada, Antonio, que muchísimas gracias por la presentación que nos habéis hecho y con placer ser vuestra calca. Que todo nuestro aprendizaje y toda nuestra experiencia al servicio de los compañeros y con placer de poder darles esa orientación y ese asesoramiento que has comentado. Muchas gracias, Juan Antonio. De nada. Bueno, seguimos presentando algunos compañeros más, aparte de Juan y de Juan Antonio y he comentado que Paula es compañero de Escuela de Idiomas y tiene clase en este momento. Hoy estoy como de chinche de intervenir, pero prometo que ya es la última porque a las 7 te voy a otra reunión. Es que hay una pregunta de Jorge Centeno que creo que es interesante y que se puede surgir tanto en esta formación inicial como en la avanzada y la leo, la respondo y es mi última intervención, lo cual nunca cumplo, pero bueno. Dice Jorge, si no hacen la formación pueden participar. A ver, la participación en CREA, sobre todo en avanzado, queda un poco a vuestro criterio. Es decir, yo quiero seguir este camino y todo lo demás. Lo que… Y que me corrijan los compañeros porque no es que esté improvisando, pero sí está ayudándole un poco vuelta a las reuniones previas que hemos tenido sobre la marcha. Lo que sí es verdad es que van a tener que ir un poco por libre en el sentido de crear el recurso, hacerlo llegar al mentor que le podrá dar un vistazo, entenderme la expresión, superficial o más rápido que otros años por el volumen de peticiones y atenerse a la respuesta del mentor. Es decir, a alguien inscrito en CREA por poner la respuesta en pie y un poco ordenada, no le vamos a negar la participación. ¿Vale? Lo que no le vamos a poder ofrecer es un apoyo a mayores, especialmente durante el primer trimestre, fuera de las actividades del curso. No sé si he conseguido explicarlo o si con los compañeros Marisa, Antonio, Juan, Javier, queréis añadir algo. No, yo creo que es correcto lo que dice. Es correcto, sí. Que es que le va a venir bien para la creación. Son cuatro tardes que no es más y ya está. Y luego, como sabéis, estos son los compañeros que os van a mentorizar, así que, pues, un poco, pues, que no pasa nada, pero que van a estar un poco más al aire, evidentemente. Bueno, continuamos con los demás compañeros, si hay otra consulta. Tenemos aquí también a Esther Vega Rosel de Líaz Ágora. No sé si está por aquí a ver, Esther. No. No, tenemos a Reyes Narciso. Tampoco. Está la gente muy ocupada y me creía que iba a estar, pero no está. No sé. Vale, bueno, pues seguimos. Son los otros tres compañeros que van a estar también apoyando en este sentido, ¿vale? Y haciendo que todo vaya en la línea correspondiente. La organización un poco, bueno, como hemos dicho antes, va a cambiar un poquito. ¿Veis? El tema de las pautas generales se va a trabajar en este curso de formación para que, bueno, veamos las cosas mucho más detenidamente, que cojamos ese libro de guía que tenemos, incluso en el caso de avanzado, pues darle un poquito más de profundidad al tema, pero siempre con la idea de que eso, de que al tener tantos docentes va a ser más complicado y uno a uno. Esa mentorización que casi era el curso pasado y el año anterior hacíamos de manera unipersonal y como el caso de, recuerdo ahora mismo en el que está Juan, recuerdo a Antonio que tuve con, por ejemplo, pues muchas. Y, pero bueno, no era por no tenerlas ahora, simplemente porque el volumen se nos escapa. De esta manera cuando alguien, un compañero o compañera necesite alguna atención personalizada, pues contar con nosotros, escribidnos y en la medida de lo posible estaremos ahí para ayudar, no habría problema. Estos mentores, tanto los compañeros que hemos presentado antes como nosotros, y lo que haremos, lo que veníamos haciendo nosotros es revisar esa información que vais a tener, echaros un vistazo, si hay, corregiros, deciros, oye, por aquí no va, por aquí va bien, ¿vale? Y después, bueno, pues enviarlo para una posible, para la posible corrección que será en marzo, como creo que apunta, ahora lo veremos en la fecha, ¿vale? Y después, si esto va a buen puerto, que creo que seguro que sí, pues propondremos para publicación y evaluaremos los resultados, ¿vale? Repito el contacto, pues vamos a ser estos mentores, docentes, incluidos nosotros, y siempre cualquier cosa estamos aquí, el grupo, el grupo, digamos, que le vale. Como decía, partimos a día de hoy, yo creo que puede ser que tengamos más, más de 90 proyectos, creo que algunos de los compañeros, porque el curso, como está abierto a todos los docentes de Extremadura, tenemos en el curso, tanto en inicial, no sé si en el avanzado o tanto, pero en inicial sí que tenemos a compañeros que no están dentro del proyecto CREA, pero sí que a lo mejor se puede enganchar, con lo cual vamos con siempre lo que decía Marisa también, vamos a ser flexibles en atraer gente, porque nuestra idea de base es crear esa comunidad CREA, desde que haya compañeros que estén creando recursos, con la finalidad de que todo llegue al aula, ¿no? En ese sentido, entonces, pues no vamos a machacar ninguna propuesta, todo lo contrario, vamos a ofrecernos para que podamos avanzar en el mismo camino. Hablamos de 200, incluso más docentes ya, ¿vale? Con lo cual esto se nos escapa y todo ello para trabajar con lo que sería, bueno, Escolarium, ¿vale? Que algunos compañeros están trabajando en Escolarium y con la buena nueva de tener también a Excelarium, que es esa unión de Excel Learning y Escolarium para trabajar, con lo cual todo en línea y genial, porque algunos compañeros ya saben que hemos tenido trabajando en local, nos habéis pasado los REA y es un poco más, digamos, más tedioso, pero bueno, todo es avanzar, vamos avanzando. Estamos ya en la versión Excel y en 2.6, pronto a poco, poco a poco, llegaré a otra versión y todo en esa línea de la mejora, ¿vale? Los objetivos, pues bueno, los que ya marcamos en el curso pasado, ¿no? Vamos a formarnos para poder crear esos recursos educativos abiertos, ¿vale? Generar ese banco de recursos que está creciendo en el día a día, ya vosotros sabéis que están todos tanto en ENTIC como en Escolario y para que eso vaya llegue a buen puerto y ese buen puerto para mí no es más que el aula, ¿no? Que todo esto llegue, que son muy bonitos los recursos que hacemos, que son geniales, besitos para todos vosotros y para nosotros, pero lo suyo es que llegue al alumno, al alumnado, ¿vale? Que llegue al alumnado, ese es el concepto, digamos, por el que estamos trabajando, es decir, creamos comunidad, creamos compromiso y después ese compromiso es llevar al aula de todo este material que no se quede en agua de borraja, ¿no? Y crear esa comunidad de docentes, crear incluso de alumnados, crear, ya estamos dándole vuelta a cómo el alumnado puede participar incluso de otra, de la manera incluso más activa también esto de la comunidad de docentes, crear, no sea docentes, crear, sino comunidad, crear, ¿no? Ya veremos un poco cómo van las tareas, las de siempre, vamos a crear, vamos a publicar, ¿vale? Y sobre todo difundir, bueno, difundir porque así es como llegamos hoy a día de hoy a esos 200 profesionales y a esos 90 o más proyectos, ¿vale? Con el fin último de conseguir esa aplicación en la ola, ¿vale? Igual que el curso pasado, recordamos que aquellos que está inscrito en el proyecto Crea, tenemos, digamos, dos patas o dos modalidades o dos programas, uno que sería el de creación en el que está inscrito vosotros y vosotras y el otro sería el de aplicación, ¿eh? El curso pasado ya hubo compañeros o grupos de compañeros que creaban y aplicaban, ¿vale? Y recuerdo que el hecho de aplicar, yo creo que es una cosa bastante, como digo, es bastante interesante e importante, pues tenemos a marzo para que vosotros podáis apuntaros, es decir, tanto de vuestros propios recursos que estáis creando a día de hoy como los que habéis creado en otro recurso como cualquier otro que aparezca en el disco o en el escolarium relacionado con el proyecto Crea, ¿vale? Así que esa pata es importante y correspondientemente lleva su crédito de innovación igualmente, ¿vale? No os abruméis si no queréis hacerlo, no os abruméis, pero yo quiero tener en mente o en esa visión en la aplicación porque yo creo que todo ese trabajo tan enorme que estáis realizando tiene que llegar a ese puerto y ese puerto no es más que las aulas, ¿vale? Bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Tenemos hasta cinco proyectos de innovación, ¿vale? Al final del curso, ¿vale? La formación va a ser específicamente la que estamos a través del curso hasta diciembre a mente que podamos después contestar con vosotros en ese segundo y tercer trimestre para ver un poco lo que vais, ¿vale? Y, por supuesto, vais a tener el apoyo de mentores, ¿vale? Los mentores, en este caso, Javier, Marisa y yo y los compañeros docentes que es genial, ¿no? Que nos van a echar una gran mano en ese sentido porque esto es como los caracoles que tenía yo otro día ahí en mi casa en un bote, se salen, ¿no? Se salen, tienen tanta fuerza que se salen, pues, un proyecto que tiene tanta fuerza que quita la tapa y está rebosando. Así que es genial por la parte que os toca de trabajo, pero bueno. Bueno, he comentado de la experiencia que, bueno, podéis apuntar, ¿vale? O sea, repito, la experiencia abierta a experimentar con vuestros propios REAS de este curso, REAS de otros cursos o REAS de otros compañeros, ¿vale? No lo dejéis pasar porque yo creo que os da esa otra visión, es decir, aquello que he creado o que crean otros, ¿cómo se plasma en el aula? ¿Vale? Y cómo se plasma en el aula que no tiene que ser igual como lo ha plasmado otro porque sabéis que los recursos educativos abiertos son abiertos por eso, porque yo puedo cogerlo, puedo copiarlo, puedo redistribuir el REAS, puedo quitar algo, puedo pegar algo, o sea, abierto a todo eso, ¿vale? Y, bueno, este un poco sería el proceso y las fechas claves a tener en mente, ¿vale? Pues parecidas al del curso pasado también. Ahora estamos teniendo, llevando a cabo la reunión inicial con la formación básica que os comentamos, ¿vale? La concreción de propuestas que es lo que comentaba antes Juan en ese documento, ¿vale? Para tener nosotros un poquito claro cuántos y quiénes soy, incluso habrá otro documento que compartiremos también durante el curso para ver un poco, bueno, porque veíamos una buena idea el hecho de que los demás conozcan qué estamos haciendo y, bueno, que podamos ver de qué va eso, ¿por qué? Porque pueden surgir sinergias, Pueden surgir esos encuentros, ¿no? Porque lo real no es solamente para hacernos con los compañeros de mi curso, de hecho, ahí te hay una propuesta de compañeros de escuelas de idiomas que son de escuelas de idiomas de diferentes escuelas de idiomas de Extremadura, entonces podemos trabajar no solamente porque, como veis, todo esto es online, con lo cual podemos trabajar con compañeros de mi centro, pero puedo hacer un REA con un compañero de cualquier otro centro, ¿vale? O sea, pues nos va a ser una apuesta en escena bastante interesante. En diciembre, diciembre, vamos a ver si vamos a tener reunión con vosotros también, con los mentores, ¿vale? Aquí supe, supe el tacañón, la recuerda, los dos minutos, Antonio Obama. Vale, termino. Después, la primera entrega de esa versión de ese REA va a ser en marzo, ¿vale? Para que después nosotros en abril los mentores echemos un vistazo un poco a cómo va ese proyecto, que seguramente es genial y, bueno, propongamos correcciones, incluso charlas con vosotros y por último en mayo, como ya sabéis, por la entrega definitiva, pues, posterior evolución y aquí tenéis un enlace, un artículo de lo que sería el vuestro proyecto, ¿vale? Y con esto yo creo que ya termino la UNESCO, que le encanta a Miguel, que además nos han dado ahí ese premio a la excelencia de los REA, ¿vale? Y, bueno, pues, ya hace parte de CREA, y yo ya me salgo. Y un detallito que me han preguntado tanto por tierra como por mar como por aire, porque me ha llegado por correo electrónico, por Telegram y por otros vías. Es que yo sé que los queréis mucho y tenéis tanto cariño que no los podéis dejar, pero me han preguntado ¿vamos a tener los mismos mentores que el año pasado? Porque yo sé que es que tenéis un feeling tal que ya os cuesta cambiar. En principio vamos a intentar que sí, pero claro, es lo que os comentábamos, metemos nuevos mentores en el proyecto, tenemos que distribuir, no como el año pasado, 30 proyectos, sino una media de 70, no sé si os he dicho el número, pero es aproximado. Tenemos que ver. Francamente nos gustaría porque lo lógico es mantener, pero bueno, quizás no sea posible en todos los casos, ¿vale? Vosotros además, todos los que estáis aquí sois personas avesadas y muy autónomas, entonces tenemos que verlos. Ya sabéis que en cualquier caso, pues como diría yo, este año el modelo de mentoría sobre todo para vosotros pasa de cuando estábamos en, no sé si en el colegio o en secundaria, donde el docente estaba mucho más encima de nosotros y nos marcaba las tareas y nos decía y nos revisaba y nos corregía todas las semanas, pues al modelo entenderme la expresión de la universidad, es decir, donde se nos van marcando unas pautas, tenemos revisiones y todo eso, pero tenemos que ser un pelín más autónomos, no porque nosotros queramos, sino porque materialmente no hay manos para hacerlo de otra forma. Yo quería decir una cosa, primero pediros disculpas porque en cinco minutos tengo que dejar porque paso a otra reunión y luego algo que sí quería comentar, aparte de lo que he dicho al principio, crear no es solo un proyecto nuestro, es vuestro también, entonces ahora vais a tener un momentillo de, yo qué sé, de debate, de preguntas, de aportaciones con los compañeros, pero sobre todo nosotros estamos encantados por vuestra parte que sois gente que ya conocéis el proyecto, que tenéis ideas, que nos hacéis aportaciones, que nos hagáis llegar todas las sugerencias que podáis, también sobre las marchas, porque nosotros nos vamos a equivocar en algunas cosas, en otras acertaremos y no estamos en los centros con vosotros, entonces a veces necesitamos esa aportación por vuestra parte y os doy las gracias y así corto ya, ¿vale? Muy bien. Bueno, ya hay alguna palabra toda impedida que creo que es Maite, pero si queréis alguna, empezad por Maite si queréis. Bueno, pues yo ya no hablo, hablo con mis compañeros, no, no, poco tengo que decir, la verdad, por fin, mis compañeros tienen que ser expresa, todo lo que os han dicho y vosotros los avanzados que estáis, expertos que sois en real, la verdad es que yo me quedo poco por decir, ¿vale? No os preocupéis. Así que sí que, a no ser que tengáis alguna, yo tenía que preparar una cosilla, pero me da exactamente igual porque yo creo que ha quedado bastante clara la cosa, ¿no? Simplemente recordaros. A ver. No sé si se me oye porque es que yo no os oigo. Estoy ahí. Yo te oigo y te veo, las dos cosas. Ah, vale. Sí, Marisa. Ahora, ¿no? Vale, vale, vale. Pues, nada, deciros simplemente que yo tenía preparado aquí una cosilla simplemente para hacer un recordatorio y resumen de todo, pero como ya he dicho que como mis compañeros de verdad es que se explican fenomenal y vosotros estáis ya en un modo universitario pues, de los REA, pues la verdad es que poco me queda por decir, simplemente recordaros esto la importancia de fijar lo que queremos hacer con nuestro REA, es decir, la importancia de saber que no abarquemos mucho, que sepamos muy bien lo que queremos abordar, hacer cositas pequeñas, aunque ya seáis expertos, es mejor hacer, yo creo, dos cositas pequeñas que una grande y, por supuesto, y que ya lo sabéis porque yo cuando os he corregido y mis compañeros igual, siempre tener en cuenta hacia quién va dirigido ese REA, qué va al alumnado, bien, y cuando seamos multidisciplinares, pues también tener en cuenta de no hacer un macro REA y que no tenga demasiados nodos y demasiados temas. Intento ser muy breve porque yo sé que lleváis aquí un rato y no merece mucho la pena. Con respecto a la formación, como os han dicho, yo creo que este año es muy importante esto que estamos haciendo, que vosotros ya sabéis, pero yo creo que en las diferentes sesiones que hemos preparado os vamos a a dar las pautas, ya no para crear, porque ya sabéis crear, pero sí para mejorar y haceros cada vez más autónomos y convertiros, como estendremos aquí ya algunos, en mentores docentes y pues acabaréis siendo otros también mentores docentes, ¿vale? Los mentores no os digo nada porque ya nos conocéis, tanto a nosotros como a los compañeros que ya se han presentado y las fechas a tener en cuenta, pues sí que me gusta remarcarlo para que luego no nos agobiemos como nos pasa todos los años. Los que habéis estado ya creando lo sabéis, que llega abril-mayo y llega la voragem de revísame, revísame y vamos con la lengua afuera, entonces para que tengáis claro un poco los tiempos que hay que tomar y por mi parte, pues simplemente si tenéis alguna dudilla, pues creo que ha llegado el momento y nosotros respondemos si podemos y si no, pues intentaremos resolverlo, ¿vale? Ahora sí que tenemos dudas. Visto que yo he sido breve porque ya estaba todo contado y a mí yo soy muy... Visto breve. ¿Vale? Así que ahora sí que podéis preguntar todo lo que queráis un poco porque quería hacer ese pequeño resumen para que nos centráramos un poco en lo importante de este año, ¿vale? La importancia de cómo hemos cambiado el modelo y que vamos a contar con esos compañeros que van a ser nuestros... en verdad van a ser muchos... de muchos los mentores, ¿vale? En su caso estaremos detrás pero ellos estarán. Sí. Hay una pregunta ya de Ruiz pues sí, empezamos... De Juan, perdón. El plazo de la evidencia 15 o 21 de diciembre. 21. El 15, digamos, es cuando... Ah, no, perdón. La evidencia el 15, el 21 es cuando acaba el curso, perdón. Vale. El 21 acaba el curso pero nosotros hemos puesto la evidencia y creo que además que la hemos remarcado el 15. Sí, pero pone plazo hasta el 21. Bueno, bueno, la idea es que, bueno, no acotar todos los plazos al final porque, bueno, simplemente la evidencia no es más que el enlace a vuestro recurso. ¿Dónde pone plazo hasta el 20, no? Con lo cual íbamos a ver un poco que habéis definido ya un poco el REA, las partes más o menos que tiene, aparece, bueno, la información con respecto a las propiedades, para quién, para quién y si no, pues os comentaremos oye, pues falta esto, retocar esto. Simplemente la evidencia no es más que ver que esa primera parte de creación está hecha, que no es nuevo. Nos va a llevar un poco más en ese sentido. Te digo para que no trasladas, la trasladas de Juan a tus compañeros y compañeras, que es un poco eso, es predefinir un poco por dónde va a tirar ese REA y que todos los elementos que estén, que estén, por ejemplo, compartidos con el mentor o autor correspondiente y los permisos, que los tags, los tags y lo que tú ya sabes, ¿no? Un poco las tripillas del recurso, tanto en escolario o aquellos que hagan en escenario que tengan un poco esa información. O sea, que no será un trabajo arduo, como veis. Más que nada, hemos cogido esta formación así justamente por estar con vosotros, ¿no? Y que lleva con pasada encima cuatro créditos de formación para los compañeros, pero más que nada por guiar o para... Es como el que... En vez de tener 5LU, tengo 200. Entonces, para dar casi a 200 podemos preferir desde este marco de acción en ese sentido. ¿Vale? Bueno, me callo. ¿Alguna cuestión más por ahí? Si no caes, levanta la mano, Maite. Maite, sí. ¿Yo? ¿Me oís? Te oímos, Maite. Sí, Maite. Mira, es que estoy bastante sorprendida porque no me esperaba nada de lo que habéis dicho. Primero, nosotros tenemos un real por concluir en el que le falta solo una parte, una parte muy concreta que es un trivial y que necesitamos que nos ayudéis a hacer ese trivial, a ver cómo se hace porque nosotros no sabemos. Entonces, nosotros nos apuntamos, hablo en... Bueno, hablo en mi nombre, aunque mis nueve compañeros también están en línea, nosotros nos apuntamos a este curso pensando que sería como todos los que hacen el CPR online porque nosotros también estamos paralelamente en otros cursos del CPR. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que cada semana hay una clase presencial que nos coincide con otra que ya previamente teníamos? entonces nosotros en ningún momento pensamos que habría clases entenderme lo de presenciales aunque sea virtualmente presenciales con lo que, claro, ¿qué hacemos? Si nosotros ya hemos empezado otros cursos. Teresa, no tienes por qué estar en la formación si no quieres, esto es opcional. No es que no quieras, sí, claro que quiero, por eso me he apuntado. Bueno, yo contesto yo si, perdón María Teresa, contesto yo si me permitís. Lo que creo que le quería decir, Marisa, es que no tienes que estar el día de la formación, vais a tener todas las sesiones, vais a tener todo el material de consulta y vais a poder acceder en el momento en que vosotros queráis y cuando queráis. Para proyectos específicos, ¿quién me está hablando? Miguel Ángel. Miguel Ángel, perdón, es que estoy sobre la marcha. es que, vale, vale. Perdón, decía que vais a tener todo el material ahí para irlo mirando a vuestro ritmo y para en diciembre, eso sí, pues digamos, mandarnos la propuesta cerrada de proyectos. Pero escúchame, Miguel Ángel. Perdón, sí, es que de verdad que prefiero concluirlo, sobre todo porque están los compañeros y así ya lo comento todo, ¿vale? Y sobre todo porque os digo, tengo a los compañeros en la otra sesión esperando y les he pedido cinco minutos de demora. Decía, entonces, a partir de ahí, nosotros planteamos un modelo que no sirve de soporte o no podéis acceder, nos lo decís, nos enviáis las necesidades que tenéis y vemos hasta qué punto podemos daros cobertura en ese apoyo, pues, por ejemplo, a generar el trivial, a generar el cuid o algún otro elemento específico para el proyecto, ¿vale? El tema aquí es que, como comentábamos al principio, como creo que Marisa y los compañeros han transmitido bastante bien, el modelo tan personalizado que hemos tenido aquí para atrás es humanamente imposible de asumir. Entonces, tenemos que plantear un modelo de soporte abierto, estas actividades, si os iban a ofrecer sí o sí, quiero decir, podían ir por aquí o podían ir con una convocatoria un poco flexible y hemos preferido meterlo por aquí para tener el soporte de Moodle, tener a una persona de FPR, tener un soporte de crédito. Yo insisto, vosotros analizadlo, el material lo vais a tener ahí, como otras actividades de formación, pues, uno llega y resulta que no es lo que esperaba, no pasa nada, nosotros os vamos a dejar los accesos abiertos. Tenéis este trimestre, digamos, para vuestro ritmo revisar todo ese material, revisar las propuestas, ver qué se puede hacer, todo eso, vosotros si queréis en diciembre vía curso de Moodle nos enviáis el, digamos, el proyecto con las necesidades o incluso nos lo vais anticipando y a partir de enero que profundicemos un poco ya directamente en el apoyo y en el seguimiento, pues, vemos lo que se puede hacer, ¿vale? Vale, es que realmente nosotros lo que necesitamos es una cosa muy concreta, o sea, no estamos en la universidad, estamos en primero de primaria y necesitamos algo muy concreto. No te preocupes, Maite, que lo del trivial ya lo tenemos eso encauzado y ya está, si lo tenemos encauzado del curso pasado. Por eso, por eso, que eso es lo que necesitamos ahora. Sí, eso nos quedan lo de meter las preguntas y demás, no te preocupes que eso estaba ya, faltaba la parte dura de meter los datos, pero ya está, eso estaba, ya lo, ya lo vamos a hablar. No te preocupes que en eso no te vas a quedar sola, hombre. Vale, 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 pues muchas gracias. Bueno, a ver si hay alguna otra preguntilla más por ahí. A ver, por aquí, nada. Jorge Centeno. Gracias, el que dice, no hay más. Jorge, 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 y uno más ponía. Sí. Jorge, hola, bueno. Hola, ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Hola, mira, a ver, nosotros que hemos aterrizado este año aquí en bloque, porque tengo a veintitantos compañeros en el inicial y yo me apunto al avanzado porque ya he manejado escelario y escolario y demás. Entonces, nosotros tenemos una propuesta muy concreta de un recurso educativo, bueno, pues que como la propuesta que se mandó a través de Rayuela. Claro, la cuestión es y lo que me surge la duda es que si el REA que se genere o que se cree, entiendo que cada uno como lo haya pensado y diseñado o tiene que tener unas características, por ejemplo, que utilice el ACTI, que tenga que utilizar metodologías activas, que no lo sé, es que no lo sé, porque hemos hecho el ADD. Y de una manera, Jorge, antes de que te conteste Marisa, porque toca en su parte, te comento, porque toca también en la mía de lo que he comentado en el inicial. Hacer un REA no es un REA, por ejemplo, de todo primaria. No sería eso, sería voy a hacer para primaria, para la asignatura de ciencias naturales, voy a hacer el ciclo del agua. Ese sería un REA. O algo similar, vamos, porque intentar cubrir todo con un solo REA es imposible, además, que quedaría excesivamente extenso y, por tanto, inmanejable o peor, que aunque esté muy bien todo el contenido, un profesor que lo vea diga, uf, aquí hay tanto material, yo no tengo tiempo para mirarlo, busco en otra parte, descarto este REA por eso. Sería una pena, entonces es mejor tener trocitos muy pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, otro REA, vamos a trabajar las elecciones enunciativas, punto. Entonces, quizás es mejor pensarse y hacer, me voy primero a lo pequeño, hago uno que esté, que más o menos vea claro que voy a hacer un REA y luego ya hago muchos más. Quizás no me he explicado, no me he explicado. Sí, yo creo que... De lo que sea, tiene que tener una serie de características. Sí. Eso es lo que te va a contactar a Marisa, por eso me ha adelantado, digo, pero no me refiero a que abarque a todo el curso con un REA, ¿no? Eso ya sé que no es viable. Hablo yo. Jorge, yo creo que te refieres a que si nosotros marcamos un poco las pautas a la hora de crear ese REA y la forma y la estructura que tiene, ¿a eso te refieres, ¿no? Claro que, claro, porque el REA se puede hacer un poco de trabajo. Exactamente, nosotros intentamos marcar una estructura de cómo tiene que ser el REA, su portada, su guía, su desarrollo, cómo se tienen que desarrollar las actividades, damos unas pautas, pero esas pautas que se engloban en esa caja, luego cabe evidentemente uno lo hace de una manera y otro de otro, pero la estructura general sí que la damos para que todo el mundo vaya igual, para que todo el mundo también utilice metodologías activas y no sea una sola suma de actividades y contenidos ahí puestos, sino que tenga, utilicemos ese tipo de metodología que se trata de todo eso, ¿no? ¿Vale? De otra manera ya. Sobre todo en el nivel inicial, en este nivel, tú estás en este nivel y tus compañeros en el inicial, me da igual, pero aunque yo quiero repaso y lo vuelvo a contar, evidentemente donde más hincapié hago es en el inicial, aquí ya te voy marcando más cosillas que vamos viendo que se fallan, que hay que mejorar, que sabes, se profundiza más en este nivel, pero evidentemente no te preocupes que aunque estemos en el avanzado, yo sí voy a remarcar otra vez cuál es la estructura y qué es lo que hay que tener en cada parte, ¿vale? No te preocupes por eso. Sí, y además en cada videoconferencia nuestra lo vamos a ir repitiendo una y otra vez, yo soy el primero con quien no me toca, lo contaré, y es que la estructura del proyecto CREA es así, que un profesor cuando un real el proyecto CREA dice sí, efectivamente, porque tiene estas partes y os vamos a enseñar a hacerlo porque es como queremos que sean las cosas. Y vamos a enseñar cómo se redacta y vamos a enseñar a cómo utilizar el DUA y meterlo ahí, todas esas cosillas, pues evidentemente. Es el objetivo principal de este curso, más que el hecho de utilizar la herramienta en sí, que eso se ha aprendido poco a poco con el uso, como el fútbol, ¿no? Uno aprieta a jugar al fútbol jugando al fútbol, pues más que eso es la estructura y el cómo tiene que ser. O sea, lo que tú has preguntado es precisamente el objetivo del curso. Vale, y por último ya me callo, es que como... No, no, tú pregunta, pregunta. Y lo tenemos como una cosa de centro, para usarlo dentro del centro y dentro del programa que nos utilizamos de trabajo por proyectos y demás, no es muy claro lo que queremos hacer, ¿sabes? Entonces, como hay veintitantos profesores, hombre, es que como vaya como a dividir por mentorías y tal, igual, que estemos como dentro del mismo lote todos, ¿de acuerdo? Porque además... Sí, eso será. Yo tengo una pregunta. ¿Vais a hacer un solo REA o cada uno su REA? Bueno, a ver, la idea es que claro... Es que esa es la duda. Hay que ver el proyecto que yo he mandado. Es un único REA que es como un kit de herramienta para muchos REA que pretendemos crear después. Porque trabajamos por proyectos, como sabéis. Entonces, pues lo que hemos visto es que cosas comunes tienen muchos proyectos de tareas, intermedias o productos finales. Y bueno, pues la idea es como crear un kit de creación de proyectos que nos sirva para después crear otros muchísimos proyectos de cosas que a nosotros no es útil. Vale, o sea, que va a ser un REA interdisciplinar al fin y al cabo. No lo llamaría ni interdisciplinar. Multiusos. Multiusos, una navaja suiza. O una navaja suiza. Una navaja suiza. Una cosita. Es importante que tengamos... Me voy a comprometer a uno, nos completemos a uno porque esa es la idea del proyecto. Pero que no sea un macro, ¿no? No será un macro, ¿no? Sí, con el mentor que me toque o con el que me coordina yo creo que ya lo hablamos y lo definimos mejor porque no es cuestión ahora de poner aquí en el... Sí, por terminar con lo que estáis comentando, tener en mente siempre una cosa, que esto es real, la idea de nuestro REA como nosotros lo estamos trabajando o las pautas que estamos dando es que sea utilizado por el alumnado. Es decir, ese REA va a llevar una guía didáctica para el profesorado, pero la idea es que lo que hagamos sea una cosa que vayamos a llevar a la práctica. Es decir, que la persona que va a ver ese producto final es un alumno y el que lo va a adaptar retocar es un alumno con su guía didáctica correspondiente, pero lo que hagamos es que yo, alumno, llego ahí a este documento y me ponga a trabajar de manera, digamos, autónoma y puedo hacer cositas a mente que hay una guía didáctica del profesorado para que sepa cómo actuar y cómo llevar a cabo esto, pero que sea un, digamos, un material enfocado a la alumna, no enfocado al profesorado en sí. No sé si me explicas. Yo con el profesor o con cuestión que me vaya a llevar. Yo creo que ya lo hablamos. Vale, sí, sí, no te preocupes, Jorge. Vale, fenomenal. Venga. ¿Alguna cosa más? Aquí. Ninguna pregunta más, ninguna mano levantada, que yo no veo aquí manos ahora, no sé. Antes ponía otra más, pero quince horas. Ay, que he sido yo, que he sido yo. No, no hay otra, no hay más. Yo que sé, lo siento, las clases estas de la semana, ¿las vais a grabar como esta sesión? Sí, sí. ¿Y dónde se podrán ver? Sí, sí, es lo que te comento. Sí, es lo que tengo aquí mismo, en la propia plataforma. Seguramente aquí, pero ya vamos informando con más detalle. ponemos el enlace disponible. Vale, no te preocupes. Sí, como decía, mi gracia, para aquellos que no podáis asistir, pues la subimos y la vais viendo cuando vosotros. El material lo vais a tener, que vengáis a la misma hora, es simplemente para certificar que estáis haciendo el curso, pero el material, podéis acceder todos al material, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Nada. Esta M, ¿de quién era yo? Bueno, pues... Sí, si la idea es eso, Juan, sí que... Sí, si la idea es eso. Esa será la idea, subirla, al Moodle, para que me pinchéis y podáis verla. Gracias. Bueno, pues nada, pues... Yo lo llamo Roba Mucha Tarde, así es que... os vemos la semana que viene. La semana que viene empezamos con todo. Debuta el gran Javier Cayetano. A ver si es que... Pues gracias a todos vosotros. Gracias a vosotros. Yo ya paro la grabación y eso. Sí, para la... la semana que viene... La semana que viene...